Bueno, no sé si lo llegó a tomar la cámara, pero justo le hicieron falta cuando estaba en la bandeja. Vale el doble y va un libre. Y adentro, un triple a la antigua. Más cambios en los de negro y rojo. Recordemos, hoy el rojo de Miramar, hoy de negro, Atlético, contra la Cantina, en su clásico oro y azul. Amplia ventaja para Atlético que tuvo el partido donde le salieron todas, con Petro intratable. Buen rebote ahí, el pivote Cantina. Triple de Lucio, esta vez no. El árbitro vio que lo tocaba en el tiro, van a ser dos libres. Dos pelotas para la Cantina. Quince de cuatro metros. Todos, todo restos. Solo contra todos. Muy buena bandeja. Flotadora, esta vez no. Últimos cuarenta segundos. Desde el tercer cuarto. La Cantina, veintiséis. Atlético-Piramar, sesenta y tres. Largo, sesenta y tres. Últimos diez segundos. Y así se fue el tercer cuarto Atlántico Miramar Muy adelante del marcador En unos minutos volvemos con el último cuarto Y después de este partido Sudamérica parroquial Así que no se lo pierdan No se olviden de darle me gusta y compartir